El punto de la... Puerto de las Voladoras. Este edificio que también se dio una parte hace ya algunos meses que dijeron vamos a revisarlo, estos también están en un riesgo digamos inminente, es una situación porque es un previo privado, hay unos recursos que definitivamente pues están en riesgo y seguramente se van a perder porque esto el suelo se cedió, aquí qué van a hacer, cómo van a nivelar realmente eso, todavía esa obra estaría digamos en condiciones de... Estaba en construcción, no, pero ya estaba, ya era como para acabados, pero el punto es que con esto que pasó la vez pasada, pues se cedió. Los lancheros hablaron con Marandúa porque siguen muy preocupados, ellos tienen que pasar por allí y dicen en cualquier momento esto se puede venir abajo. Claro que sí, Laura, y es la preocupación de ellos, en qué momento se cae el edificio y cae encima de la lancha, si es que ese es el riesgo que ellos corren y mire, nosotros estuvimos ahí y precisamente estaban muy debajo de este edificio y eso fue lo que nos contaron también a través de Marandúa Noticias. Bueno, llegamos a otra parte de la ciudad, acá en el puerto principal, también nos comunicaron que se está descoronando, se está desbarrancando esta parte. Desde esta mañana están hablando que esa parte, ese sector ha tenido ya unimientos y que parte del terreno ha cedido. La gente le hace un llamado a las entidades públicas, a las gubernamentales, para que se apersonen del tema porque tienen miedo no solamente de perder parte del barro, sino que hay un riesgo inminente y es que muy cerca están las lanchas que van hacia diferentes sectores y es aquí donde de una u otra manera llegan las lanchas que vienen desde muy lejos a cargar y a descargar. Hablamos con uno de los lancheros para que nos contara la preocupación que tiene frente a este tema. Pues sí, señorita, malas tardes, señora periodista, porque nos preocupa que no hay, no hay un proyecto de eso de mitigación en este sector. Dios no sabe, día de mañana le cae parte del edificio encima a todas estas lanchas. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De quién es? No se ha hecho nada para arreglar eso desde hace tiempo, le estamos diciendo a la gente y ninguna de las entidades calladitas esperando que se caiga. ¿Quién dio la licencia para eso? ¿Quién es la responsabilidad? ¿Quién le toca pagar si se derrumba esa vaina? Créame que si sigue ese invierno como está, así como va todo para abajo, Dios nos ayuda y proteja a los lancheros que estamos en este sector. Y no hay solución, hasta que no haya una tragedia, ahí les dejo. Gracias, señora periodista. Como dice, hasta que no haya una tragedia, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a mitigar? Volvemos a lo mismo, prevención, prevención, pero esperamos que pasen las situaciones para luego buscar ayuda, en vez de prevenir ese tipo de situaciones. Es lo que pasa en San José del Guaviare y ahí están las voces de las comunidades. Esperemos a ver qué pasa con este consejo que se va a realizar hoy en materia de gestión del...